Te vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Hoy tenemos un tema candente, el encontronazo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. Y para ello hemos invitado a otro grande, un político intenso que trae 50 años de militancia a cuestas, los 24 primeros en el PRI, los últimos 26 en el Partido Acción Nacional. Y con él vamos a conversar. No me alargo mucho. ¿Cómo ves este encontronazo entre el presidente y el expresidente? Bueno, en primer lugar yo te diría que son muy afines. O sea, sí, son personalidades muy, muy simultáneas, con características muy claras. Mira, yo ya después de 50 años, a mí no me digan ya de ideologías, de creencias, de convicciones o de partidos. Me voy a la condición humana. Y ellos tienen ciertas características muy similares. ¿Cómo qué? En primer lugar, su autoritarismo. Las dos son personalidades autoritarias. O sea, yo tuve una muy buena amistad con Andrés Manuel. Y eso se rompió precisamente una vez que tuve una discusión con él, en donde tuve una desaveniencia, y ahí se acabó la amistad. Y me lo dijo un compadre de él, hasta aquí llegó esto, porque teníamos un frente amplio aquí en Tabasco, así lo denominábamos. Inclusive, tuve oportunidad de saludarlo el año pasado, me dio un abrazo, estuvo muy cordial. Él escribe y me elogia en un libro que se llama Entre la Historia y la Esperanza. El caso de Felipe Calderón trae un problema de nacimiento. O sea, Felipe es de placenta panista. Y él, toda su infancia, toda su juventud, era de que todos los que de alguna forma estuvimos en el PRI o teníamos alguna afinidad con el gobierno, con el sistema, estábamos descalificados. Entonces, los dos rechazan y, por otra parte, no agradecen. Se sienten merecedores y acreedores de todo. No son gente que difícilmente, por ejemplo, son gente que difícilmente te dicen gracias. Por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, que sin duda ha sido el personaje más agraciado por el pan en toda su historia. O sea, lo llevó desde el líder juvenil a la presidencia de la República. Yo te invitaría a que veas todas sus intervenciones, inclusive su último informe. Da las gracias a todo mundo, menos al pan. O sea, él se siente acreedor. Es el mismo caso de Andrés Manuel. Andrés Manuel no reconoce, por ejemplo, el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, que lo haya impulsado, o un partido político. No, si tú hablas aquí con los que fundaron con él el partido, o el PRD en ese entonces, bueno, antes el Frente Democrático Nacional, no hay ninguna actitud de agradecimiento. Por otra parte, su resentimiento. Los dos arrastran un resentimiento de ver las cosas en forma personal. difícilmente puede uno vencer cuando Andrés Manuel encasilla a alguien, o a Felipe encasilla a alguien, difícilmente uno puede salir y decir, oye, dame una oportunidad, dame el beneficio de la duda. No, no, no. Para ellos, por ejemplo, para Andrés Manuel, yo soy conservador y seré conservador hasta el final de mis días. Y para Felipe, yo soy priista, fui priista, seguiré siendo priista, y moriré siendo priista. En casilla. ¿Y qué auguras de este encontronazo, de estas personalidades que describes? Es natural, es natural. O sea, aquí sí, los polos, pues, se rechazan. Entonces, yo creo, yo intenté hacer una cena en tu casa, y fue allá siendo los dos presidentes de partido. Yo era, estaba yo por ser diputado federal, te estoy hablando tal vez del 96, 97, Felipe llegó con Margarita a la casa, y me canceló a las ocho y media Andrés Manuel. Con Rocío, Rocío fue una gran mujer que yo aprecié mucho, y me canceló. Porque Andrés Manuel también siempre te guarda un lado oscuro, siempre tiene el temor de que veas ciertas facetas de él, que te reflejan debilidad. Por eso él no convive con intelectuales, no convive con gente que lo pueda cuestionar, porque se acaba ese barniz de cultura que tiene, de supuesto historiador. Pero ese es el caso, esa es la lucha entre los dos. Es una lucha entre dos gentes muy similares. De acuerdo, pero yo creo que de repente veo que Felipe Calderón, a estas alturas, pues, como que estaba muy diluido, tratando de formar su nuevo partido, y de repente Andrés Manuel lo trae a la palestra, y bueno, ahora le enfila las baterías, pues, casi, casi para llevarlo a la cárcel, ¿no? Bueno, Felipe ahorita debe darle las gracias a Andrés Manuel, porque en realidad, en realidad lo está posicionando. O sea, Felipe yo no le veo gran proyección en su partido de México Libre. Él impone en su partido, ¿por qué? Porque él quiso que el PAN postulara a Margarita. No los dijo, lo declaró. Si el PAN no postula a Margarita, se va como independiente. Y después lo dijo en una sesión del Consejo. Vamos a salir aquí con Margarita, porque es la única que puede derrotar a Andrés Manuel. Cuando se recibió un rechazo, decidió irse. Y dice, Andrés Manuel, todas sus decisiones es una obsesión terrible por acreditar que él es el que tiene el poder. Por eso trató a los gobernadores tan mal cuando los llevaba a los actos públicos a que lo aguchearan. Y eso se le ha revertido. Por eso los gobernadores están un tanto reclamándole. O a los empresarios, cuando los llevó a una cena y los obligó a firmar ahí una compra de boletos sobre el avión. El haber suspendido el nuevo aeropuerto es un acto de autoridad. No es un acto que corresponda a una decisión de la Cuarta Transformación. No, es... ¿Se decide afirmarse como presidente? Reafirmarse. Es una obsesión por reafirmarse. Andrés Manuel es un disruptor. O sea, eso es importantísimo entenderlo en Andrés Manuel. Si tú ves, la historia de México venía en un sendero hacia la transición democrática. Mal que bien dejamos atrás al partido hegemónico y al presidencialismo exacerbado. Vino la alternancia en el año 2000. Tampoco te voy a alojear mucho los dos sexenios del Partido Acción Nacional en el poder. Creo que faltaron muchas cosas. Desmantelar las estructuras corporativas. Regresa el PRI, que no es el viejo PRI, porque Peña Nieto es una defesión. Peña Nieto es una incrustación. El viejo PRI tuvo virtudes. El viejo PRI tuvo cualidades. Se creó como algo emergente, como una solución peritoria. Y Octavio Paz dijo, si el PRI permite el tránsito a la democracia en la estabilidad, lo habrá salvado el veredicto de la historia. El PRI lo permitió. Claro, hubo muchos que presionamos, la sociedad civil, la cuestión internacional. Pero mal que bien el PRI transitó. Siempre se vio como algo provisional. Nunca como algo definitivo. Reconocía ese origen de falta de legitimidad. Hay tres periodos en la historia de México que han sido juzgados con mucha severidad. La colonia de Antonio de Mendoza de 1535 a Juan José Ruiz de Apodeca en 1820. En esos 285 años, 61 virreyes gobernaron más de cuatro años, seis meses en promedio. En la colonia hay cosas muy importantes que destacar. Los grandes monumentos, los pueblos mágicos. Ahí hay muchas cosas que rescatar. La construcción de riqueza, la división de poderes. Había una audiencia real y los virreyes no hubo casos de crueldad. Hubo casos de corrupción no tan escandalosos como el de Peña, por ejemplo. Y si hubo casos de corrupción, 61 virreyes. De la entrada de Guadalupe de Victoria a Andrés Manuel, llevamos 79 presidentes. No muy claro en las cuentas. Porque ha habido casos en que está ahí si son dos o es uno o cuántas veces gobernó Santana. Ahí tenemos un promedio de dos años y meses por presidente. Entonces, la colonia hay que juzgarla. El porfiriato es otro periodo. Se le culpa a don Porfirio Díaz de que no hubo reparto de riqueza, de que no hubo política social. Era factible instrumentar una política en ese periodo o lo importante era poner las bases del Estado moderno. Porfirio Díaz puso las bases del Estado moderno. Y el tercer periodo juzgado con mucha severidad es el priato. Que yo diría que no es tan solo del 29, tal vez de la Constitución del 17 hasta el 2000. Esos 73 años formaron una... Esos 83 años, perdón, pero formaron un sistema. Dio resultados. Hubo estabilidad política. Hubo desarrollo económico. Hubo baja inflación. El PRI tuvo un discurso. Tuvo políticos profesionales. Tuvo operadores. Cualquier gabinete priista o panista de los dos y el gabinete actual de Andrés Manuel no le llega al tobillo a cualquier gabinete de aquellos. No le llega al tobillo. El de Andrés Manuel, dices tú. El de Andrés Manuel. El de Andrés Manuel es el peor gabinete en la historia de México. ¿Por qué? Tú puedes registrar, por ejemplo, secretarios de Hacienda. Los secretarios de Hacienda tenían una jerarquía, una personalidad. Y ahorita, después de que le renuncia, porque se están dando renuncias muy peculiares que ya es un récord en el gobierno de Andrés Manuel las renuncias del funcionario al superior. No es que el superior le pida la renuncia al subalterno. Eso es muy importante. Es que el subalterno decide no colaborar con un gobierno que siente y percibe que está mal. Como le renunció Urzúa, como le rezo Germán Martínez, como renunció Guillermo García Alcocer en la Comisión Reguladora de Energía. Estas tres mujeres que casi en el mismo día renuncian que son un ejemplo de la Copradete, la subsecretaria de Salud y la que estaba en la protección de las mujeres con violencia. Tres mujeres le renunciaron un día porque decían con el presupuesto que me está cercenando no puedo cumplir mis funciones. Entonces, Robert McNamara decía que a un gobierno se le mide por dos características. ¿Cómo distribuyes el presupuesto y cómo designas a tus funcionarios conforme el perfil? En los dos Andrés Manuel está reprobado. Porque en el presupuesto yo te diría que el caso más monumental de corrupción es los 3 mil millones de pesos diarios que pierde Pemex. ¡Diarios! Esta cifra, lo que los oye y todos los demás es insignificante. Estamos perdiendo 3 mil millones. El proyecto de Andrés Manuel de rescatar Pemex y de darle de nuevo esa jerarquía de la empresa que impulsara el desarrollo nacional que es la misma apuesta de López Portillo cuando dijo vamos a educarnos a administrar la abundancia es un acto de corrupción. Pero más bien esa cultura de rescatar una empresa desde el punto de vista nacionalista. Esa es su idea, ¿no? Nada más que hay un problema, Marta. Yo subí a la tribuna a apoyar que se respaldara la deuda adquirida por el gobierno de Zedillo en el caso de Fubaproa. Era una deuda adquirida. No era autorizar nuevos recursos. Y salvamos al sistema financiero y bancario. Andrés Manuel escribió y un día lo discutí con él el robo del siglo el saqueo. Rescatar hoy Pemex implicaría una inversión del doble de Fubaproa pero no la pones en posición competitiva. Fíjate nada más. Ni siquiera inyectando el doble de Fubaproa tú haces competitiva Pemex ¿por qué? Porque están desplomados los precios de los hidrocarburos porque el futuro te está diciendo que vienen las cuestiones de por ejemplo los carros eléctricos y por otra parte porque se está cayendo en su producción. Ahorita todavía crea queda su Moptap que más o menos se está sustituyendo a Cantarell pero se está desplomando en su producción. Y por otra parte ¿cómo puedes designar gente que no corresponde al perfil del cargo? Oye tú en Tabasco estás viviendo en Villahermosa ¿no ves a la gente contenta los paisanos de Andrés Manuel con lo de Dos Bocas con todo este este nuevo proyecto de Pemex? Mira te mentiría de decir que está reprobado en los tabasqueños no, no, no los tabasqueños están yo he tenido conflictos hasta en mi familia porque aquí la presencia de Andrés Manuel bueno, es un paisano es el primero que llega Tabasco ha dado tres figuras nacionales Tomás Garrido Canabal Carlos Madrazo y Andrés Manuel yo te diría que los dos primeros tienen méritos que son de destacar en el caso de Andrés Manuel yo siento que su cuarta transformación se va a quedar en el vacío no hay nada ya que pueda presumir salvo la lucha contra la corrupción es lo único que le queda pero si en este asunto de Lozoya no da buenos resultados como está vislumbrándose que es más escándalo más espectáculo y que se está violando la ley porque él da información que debería de tener Gers Manero que es un fiscal independiente entonces ni siquiera se están respetando las formas ni siquiera se está respetando el viejo pensamiento de Reyes Heroles en política la forma es fondo sí oye ahorita que mencionaste a Garrido Canabal quisiera preguntarte algo por qué Andrés Manuel casi nunca lo menciona entre los grandes luchadores es factible que también esté la cuestión del anticatolicismo de Garrido porque Garrido sí hay que señalarlo hubo la quema de santos hubo represión fuerte hubo limitación a la libertad de creencias que al final de cuentas es lo que provoca su caída con el asunto de los camisas rojas y el rompimiento de Cárdenas y Calles porque eso fue lo que explica el final del garridismo en Tabasco y de Madrazo también de Madrazo se elogia lo elogia mucho pero yo creo que en el caso de Garrido ya meditando un poco podía hacer eso que queda separarse un poco de esa línea de Garrido que es tan tan criticada y tan mal vista por la opinión pública oye pero volviendo un poco a lo de Lozoya ¿tú crees que ahí se está forzando un poco enfilar las baterías hacia Acción Nacional metiendo por ejemplo el tema este de la construcción de la planta de Tileno 21 y cosas de esas mira él tiene una obsesión no cabe duda don Adolfo Ruiz Cortines que yo es un político que admiro mucho con todo y que era un autócrata y él no creía en la democracia y era autoritario pero don Adolfo cuando le recomendaban a alguien y le decían fulano de tal es muy entusiasta muy trabajador muy inteligente decía inteligente ¿para qué? Andrés Manuel Andrés Manuel tiene un gran instinto para obtener poder para alcanzar el poder no sabe usarlo para beneficio colectivo no ahí ahí se agota entonces él sí tiene ese propósito de en el 21 lograr la mayoría en la Cámara de Diputados ahora aquí el problema está en que por desprestigiar al PAN o por desprestigiar algunas figuras se lleva entre las patas a México porque esta forma en que se está desacreditando cómo se aprobó la reforma en el sector de energía no va a conducir más que a que no dé resultados y esto sí puede ser peligrosísimo de las pocas salidas que México tiene es que venga inversión extranjera que venga inversión nacional y extranjera en el sector de energía con la apertura yo estoy convencido que esa reforma fue necesaria la defendí como diputado priista cuando Salinas abre la inversión en el sector eléctrico en el 92 que se modificó la ley de servicio público la defendí siendo diputado en el PAN y la defendí los seis años de senador y el debate porque estoy convencido que la empresa pública fracasó Pemex desde el origen en 1940 Jesús Silva Gerso en sus memorias dice que él se entrevistó con Cárdenas y le dijo declare usted un conflicto económico porque Pemex tiene un serio quebranto y dijo que se sorprendió que Cárdenas se ignoraba y como vio que no hizo nada Silva Gerso le renuncia esto está en las memorias de Silva Gerso con el espacio con el lapso muy breve de Cantarell en donde se empezó a pedir prestado en el resto Pemex ha sido una carga para el gobierno de la república yo recuerdo alguna portada del Pemex de perdón de la revista siempre en donde está un padre con su niño hace 20 25 años y le dijo papá ¿qué significa? ¿qué significa Pemex? hijo pérdidas mexicanas hijo hay una anécdota ahí está en el libro de Federico Reyes Heroles ¿cómo relata que de acordar se escucha a don Jesús Reyes Heroles decir el discurso el 20 de noviembre del 64 a unos días de ya integrar su gobierno y entonces le dice quiero hablar con usted lo recibe y le dice prácticamente entrando quiero que se encargue usted de dirección de Pemex y Jesús Reyes Heroles le dice señor presidente yo no sé nada de Pemex usted es un profesional de la administración pública conozco su carrera usted es muy inteligente pero sobre todo usted es honesto porque eso es una cloaca eso lo dice eso lo dice ahí está en su libro Federico usted ahí se va a enterar y ahí le van a informar de qué es Pemex y eso en los negocios los grandes capitales todos los exenios hubo escándalos de corrupción en Pemex no 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 es algo reciente no fue de acerrano tan solo cuando vino Miguel de la Madrid que allá había habido la pugna porque fueron precandidatos a la presidencia de la república por ejemplo en Tabasco y en Chiapas vimos tanto dinero que se escurría de Pemex que fue desgraciadamente como empresa pública en la designación de sus funcionarios el dinero que salió para la campaña de Francisco la Bastida entonces o sea la empresa pública yo fui director de IMCAFE retiré al instituto de la comercialización porque me di cuenta que aquello no resultaba el instituto se había creado para combatir las enfermedades del arroyo y la broca del café para organizar al productor pero después se desvió hacia la comercialización y se corrompió entonces oye que auguras cuál es tu diagnóstico para Acción Nacional cuando tienes por un lado a Andrés Manuel descalificando a los conservadores poniéndoles en el campillo de los acusados y con un panismo además sin grandes líderes ¿no? El pan es la mejor opción para México el pan es el único partido que tiene doctrina es el único partido que tiene la victoria cultural de la que habló Castillo Peraza pero es que cuando yo veo a Marco Cortés no creo que ella doctrina la verdad ahí pusiste el dedo en la llaga desafortunadamente ante el desafío hoy esa es la tragedia del pan que requiere un liderazgo de generosidad y apertura yo le he insistido mucho a la dirigencia del pan porque lo primero que debe hacer un partido es fortalecerse en lo interno el pan requiere de un ejercicio de reconciliación interna requiere de llamar a los panistas hay muchos panistas que están como dicen los mazones están en sueños están en su casa porque el panista no vive como el priista por para y de la política el panista tiene otra fuente de ingresos entonces si algo no le gusta ya me voy y se va a su casa donde están muchísimos panitas donde está Diego entonces retirados que es lo que debe hacer la dirigencia sumar sumar pero desgraciadamente está cerrada está cerrada en un grupo y desgraciadamente como muchos nos opusimos a la candidatura de Marco Cortés pues no lo perdona entonces cuando el lema del pan es por una patria ordenada y generosa porque don Manuel Gómez Morín era muy cuidadoso con las palabras orden sí pero orden sin generosidad es autoritarismo orden y generosidad entonces ahí está el reto del pan ahorita por una patria ordenada y generosa y yo diría que no tan solo del pan sino de todos los partidos para formar un gran frente se requiere generosidad y postular a gente no tan solo decir con este ganamos sino cómo se va a comportar en el cargo para mí la función más importante del poder legislativo no es hacer leyes ¿a quién se le ocurrió que las asambleas sirven para hacer leyes? las leyes las hacen los juristas el poder legislativo su función es de control de contrapeso esa es la función lo dice Diego Valadez en su libro y le dice debería llamarse contrapoder si vemos el acto de nacimiento de la asamblea parlamentaria en Inglaterra es cuando le dicen al rey Juan Sintierra a los lores y los comunes en 1215 dino qué haces con los dineros que te damos y después elaboraron una lista de agravios antes de que nos pidas dinero para tus ejércitos tenemos esta lista de agravios la política lo dice Woodrow Wilson la política y la tuberculosis tienen el mismo remedio a la luz del sol y al aire del día esa es la función del congreso esa es la función del parlamento y ahí fue donde se falló en los congresos locales ¿por qué los gobernadores se desbordaron de su poder? porque los congresos locales fueron coctados la corrupción que hubo a nivel de congresos locales o que ha habido a nivel de congresos locales es espeluznante entonces para el 2021 ya nos quedan dos minutitos ¿tú qué ves? ¿al pan cómo lo ves para entonces? ¿crees que se va a funcionar? Consigo una esperanza de que venga de la provincia aquí en Tabasco estamos formando ya un frente amplio yo se lo dije al presidente del partido Marco Cortés yo aprecio mucho Andrés Manuel López Obrador y si aquí inició su carrera política aquí le debemos dar cristiana sepultura a su carrera política por eso nos estamos esmerando nos estamos esmerando en formar un frente amplio y para dar la pelea en Tabasco y eso es lo que hay que hacer también en la provincia la lucha siempre ha sido de la periferia al centro tampoco esperemos al gran líder al gran mesías hay que formar desde el municipio así surgió el PAN si tú ves la historia del PAN como se dio en Baja California Salvador Rosas Magallón o en Chihuahua Don Luis H. Álvarez o en Aguascalientes Aquiles del Ordo ahí es en donde tiene que surgir de la provincia tiene que surgir y formar y presionar a la dirigencia nacional a que nos abramos en esta gran alianza vamos a hacer alianzas con el PRI con el PRD con Movimiento Ciudadano desde luego que sí viendo a las personas para mí la política y la ética son casuísticas hay principios generales pero todo lo tienes que focalizar a un caso concreto y tomar una decisión o sea que tú sí le ves posibilidades al PAN y ves el final de Morena así de plano mira yo siento que al 21 sí podemos lograr que no tenga Morena mayoría eso es una prioridad nacional y en ese en ese tema estamos muchísimos mexicanos y por otra parte vienen las gubernaturas el PRI con todo y que se diga de su desprestigio hay muchos PRIistas en lo individual que son buenos políticos que son profesionales que saben hacer política y que vale la pena jugársela con ellos aquí hicimos una alianza y me dijeron redacta los principios el primer principio que yo puse es a pesar de que nos conocemos nos apreciamos que bonito o sea es una amistad madura o sea no nos vamos a sentar para decirles lo que nos hemos hecho y sacarnos los ojos no nos conocemos pero a pesar de eso quiere decir que hay algo superior que nos une que el poder ser un muro de contención de un gobierno que está abusando del poder de un gobierno que se está resquebrajando yo diría que esa transición que tuvimos que desafortunadamente ya fracasó yo definiría hoy lo que estamos viviendo como una democracia desvirtuada me encanta este término democracia desvirtuada que fuerte pues aquí cerramos Juan José que gusto escucharte y bueno me quedo con muchas ganas de seguir conversando Marta en mi confinamiento que me des la oportunidad si aquí estoy hablando solo ahora que alguien me escuche y alguien de tu calidad pues imagínate si no estallo es posible que haya abusado de la palabra pero discúlpame hombre encantadísima muchas gracias Juan José Rodríguez gracias a ti Marta tus órdenes como siempre que vamos a platicar sobre su nuevo documental te convertiste de hecho en un documentalista comprometido hoy tenemos un gran personaje el mismo documentalista es posible de la forma que vamos a platicar que vamos a platicar que nos acompañe